Hola, ¿qué tal están? Marta Pascal, la coordinadora general del PDCAT, declara en estos momentos ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo. El juez con... Y también hablaremos de la situación de los partidos y de sus decisiones después de las reuniones de las ejecutivas de cada lunes. Escucharemos en directo las ruedas de prensa del PP, PSOE y Ciudadanos y Podemos. Esto, el día en el que los Reyes, los cuatro, entregan los premios nacionales del deporte. Son ahora mismo las doce y tres minutos. Bienvenidos a Asuntos Públicos, Noticias y Debate. Pues este lunes, Asuntos Públicos, en esta mesa esplendidamente acompañada estoy por Julio César de Semana. Y que iniciemos ya la semana aquí en este programa con mucha actividad. Voy a pediros dos primeras valoraciones, breves a ser posible, sobre la estrategia de defensa de Ana Gabriel en Suiza de momento. Julio César. O dándose abrazos entusiastas en manifestaciones en Bilbao con gente que ha asesinado. Eso tenemos constancia fehaciente. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues montar un gran mítin con más repercusión internacional, ya que uno está en brujo. A los chivatos. A dos chivatos que ayudaron a asesinar a Joseba Palazzo Pondúa y que ha contado con la oposición de las gentes del Partido Popular en el País Vasco. De manera que esté ella de que cualquier opositor, cualquiera que disiente... Las primeras valoraciones. Así que imagínense cómo serán los argumentos desarrollados en este programa sobre las cuestiones de actualidad. También está de Ana Gabriel, una de las protagonistas de esta semana de declaraciones en el Supremo de varios dirigentes independentistas. El juez Llarena investiga su participación en el proceso soberanista. Esta mañana declaran la coordinadora general del PDCAT, Marta Pascal, y la secretaria general de Esquerra, Marta Rubiragui. Gracias Silvia, unas declaraciones que ofreceremos en directo en este canal 24 horas. El Parlamento, con lo mismo, creo que llegó ahí... La investidura de algún presidente o presidenta en Cataluña, las cosas siguen paralizadas, igual que la semana pasada. Esta mañana en los desayunos de Televisión Española, Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, ha pedido al presidente del Parlamento, a Roger Turrén, que inicie el procedimiento para devolver la normalidad institucional a Cataluña. Sobre iglesias... Ha vendido temporalmente el juicio de la pieza política de los SERE a 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Hoy estaba prevista la declaración de la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, procesada por un delito de prevaricación, Natalia Garment. Muchas gracias Natalia. Pues así está la cuestión en estos momentos. Era Francisco... Bueno, pues ese es tan solo un resumen de lo que se puede encontrar en ese libro, Fuego y Furia. Vamos a destacar algunas de las palabras que Michael Wolff dice de Donald Trump, que es impredecible e ilógico. Son solo algunas. Ya han escuchado ustedes en esta cautelar para ella. Si lo ha hecho, le recordamos para Marta Rubira, para la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene que pagar 60.000 euros para eludir la cárcel. Nos vamos ahora hasta la sede de Ciudadanos. En estos momentos está compareciendo Inés Arrimadas, que también está hablando sobre Cataluña. Vamos a escuchar. Pues dejamos esta rueda de prensa de Ciudadanos, de su portavoz Inés Arrimadas, que una de las preguntas a las que ha respondido era sobre el homenaje en Andoain, de los etarras implicados en el asesinato de Joseba Pagazortundúa. Ha dicho Inés Arrimadas que ellos siempre están con las víctimas, pero además es que acabamos de saber que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a investigar ese acto. El Comité de Dirección del Partido Popular se ha reunido esta mañana en la sede... ...por leerlo en términos nacionales, desde mi punto de vista. Y luego respecto a las intervenciones tanto de Inés Arrimadas como de Podemos, que vuelven otra vez en la línea, seguramente por iniciativa propia, preguntas de los compañeros, la reforma de la ley electoral, es bueno que se avance en las reformas... ...y también por Podemos debería estar en el centro hoy de la agenda política nacional. Pues muchísimas gracias, caballeros. José María Calleja, Fernando Lázaro y Julio César Herrera. ...que nos llega desde Grecia, es la guerra de...